...a las corridas escapando de los monstruos. Doman escapa como Messi, eludiendo rivales en el mejor momento de Barcelona. ¿Cuánto da la cuenta de los mensajes que mandó por día? Y da como un mensaje coma 25 por hora. No, no, no. ¡Messi, es de enero! ¡No me teman la cuenta! De enero da cuatro por día, da cuatro por día. Pero, ¿cómo haces? A ver. ¿Me llega el mensaje que yo mandaría o los que me mandaron? Yo creo que le tendría que mandar a alguna de mis amigas a Doman, que haga de ex un par de días a ver cómo le va, ¿sí? Con llamados por teléfono, rotura de ropa, del auto, rayada de la cifra. Te mando mis amigas y aquí te divertís. Está a punto de hacer ropa. Sí, pero la sacó re barata este hombre. Oiga, pero vos tenés que ver que ya no está más a tu lado. Pero estoy muy tranquila, yo estoy muy bien. La estoy pasando muy bien. No, no, re tranquila mandándole mensajes, eso es lo que pasa. De los chicos, Pachano, lo leyó acá, Beto Cacela, ¿qué más? ¿Y los que se hace? Yo también estoy separado, no mandé mil doscientos mensajes. ¿Hace cuánto está separado? 16 años. Ah, bueno. No había celulares. Se mandaban telegramas, ¿viste? Una postal. Una postal. Una postal. No, esta situación. No, la razón a Evelyn. Sí. ¿Cómo hay alguien que cuenta cuántos mensajes le mandaron? No, cuántos mandó. Y encima, perdón. ¿Cuántos le mandaron? No me responde ninguno. O sea, todo lo que le fui preguntando no me responde. Si yo vi un ok entre 38 mensajes. Que haga lo que quiera. ¿Saben qué pasa? El hombre cuando se separa y empieza a ver bien a la ex, no se lo banca. Y ahora yo empecé a estar bien y me ve bien y no se la banca. Pero entonces no persigues el canapé. Ese es el problema. Porque entonces le demostras lo contrario. ¿Verdad? Estás persiguiendo el canapé. Si se vaya corriendo en la fiesta de la revista Gente, a mí me parece una chiquilenada por parte de él. A mí también. A mí también. No quiere salir de la foto porque le hacen matar. No, lo deja bien parado. Eso es por perseguir el canapé. Eso es por perseguir el canapé. Y el canapé se va. Lo importante es que él no está bien listo. No, ahí él cuenta los mensajes como cuenta ganado, no está bueno. No está bueno. Lo deja mal. Tratá de que se manejen directamente tus hijos. Si son grandes, tienen celulares. Y si no, los mediadores. A decirle a ellos. Si no, Pachano. ¿Qué es un divorcio? A ver el teléfono que yo le hablo a Domán. Yo le tengo los problemas. Escúchame, Domán. Evelin se siente mal. ¿Qué haces? Llamalo al canapé. Llamalo al canapé. Llamalo al canapé. Manejamos. Pachano está mal. ¿Qué hacemos con Evelin? ¿Qué le vamos a comer a Evelin? Tengo paciencia, chicos. Una paciencia santa le tengo a Evelin. No, por favor. Evelin, estás haciendo un drama. Porque para mí que está peligrando el acuerdo. Esto ya no va a haberse entendido al final. ¿Vos sabés que hay una ida y vuelta? Que arreglás una cosa. ¿Llegamos al 4 de febrero? ¿Llegamos o no llegamos al 4 de febrero? Los mediadores. Hay novedades. ¡Uuuh! ¡Te lo dije! ¡Esto no firma nada! ¡Esto no firma nada! ¡Esto no firma nada! ¡Se lo vi en la cara! ¡Esto no firma nada! Hay novedades. ¿El libro? ¿Cuándo pensás publicarlo? ¿Cómo? ¿El libro? ¿Cuándo pensás publicarlo? Lo estoy escribiendo. Desde el año 2000 que lo estoy escribiendo. ¿Lo tendrás listo para el 2014? Pero en el 2000 es que estabas escribiendo El amor para toda la vida y ahora ha dejado en El amor. No, no, porque ahí ya era el manual también del hombre cazador. Es el manual del hombre separado y se puede recopilar. Una enciclopedia vas a hacer. ¡Esto no! ¡Ne da da de la vida! ¡Me traiga! ¡Me traiga! ¡Hey! ¡Vamos!